¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Cuál? Administración. ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Cuándo no se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Qué es lo que se hace en el mercado? ¿Sí? Ajá, un momento que se hace en el mercado, si suelta alguna sentido es lo que se hace en el mercado. 判 президenta. Y no sé por qué es lo que estudia en el mercado, o sea, si quisiera 하는ity, no importa. funciones para que cada director haya pequeños grupos que dirigen sus áreas, entonces hay un estudiante que dirige la parte gráfica, entonces una niña levantó la mano y dijo, sí, yo hago unas plantillas para unificar la entrega, otra niña dijo, yo me encargo de mirar en Skychap, en el software ese de Google, las posibilidades de crear el entorno, el ambiente donde se va a poner el lavamanos, la grifería, el espejo, todo. Pero cada uno hace lo que le toca hacer, que es diseñar el lavamanos, la grifería, el mobiliario, o sea, entonces es muy bonito porque cuando vos desde allá, donde está Fabio, ve uno todo este trabajo, uno ve que todos están haciendo productos distintos, pero hay unos diálogos entre ellos que te muestran que hay una persona que sabe más porque está en octavo semestre y el que está en cuarto está escuchando atentamente y entonces cómo hago tal cosa y cómo lo resuelvo. Entonces el otro prende el portátil o el computador, le explica cómo lo hace y le da la clase al compañero, no yo. Porque yo soy profesor de diseño, pero yo no me sé todos los softwares de modelación que ellos manejan, yo no me sé todos los protocolos que ellos tienen, yo no tomé todas las fotos ni en Medellín ni en Barcelona, yo no me sé todos los mecanismos de todos los grifos, no me conozco las medidas de todos los sanitarios de todos los lavamanos, o sea, esos son conocimientos individuales. Entonces el reto puede ser que yo delegue retos, no que yo formule el reto. Entonces mire que ahí empiezan a pasar experiencias de aprendizaje distintas y yo miro abuelo de pájaro, lo que están haciendo estos muchachos y yo veo un trabajo supremamente sofisticado desde el punto de vista de diseño, porque además es creo que la primera vez que diseñamos grifos, lavamanos y sanitarios desde que montamos el programa en el 99. Habíamos diseñado un orinal para mujeres, pero nos habíamos basado en uno en Alemania, en Holanda, pero ese era, además es un producto completamente, pues requiere un par, primero yo no sé, yo no sé cómo las mujeres entran al baño porque además era para un baño público. Según lo que estos muchachos decían, las mujeres hacen unas piruetas como del circo del sol, para poder encaramar a nada y no tocar nada porque les da un fastidio horrible, entonces en el baño público hay unas cosas sui generis. Entonces, interesantísimo porque cuando uno ve todo ese proceso, uno ve que los estudiantes sí logran hacer lo que a ellos les corresponde, aprender, apersonarse de metodologías, herramientas, conceptos, e ir hallando en la biblioteca todos los componentes y encontrándolos, porque uno de los retos del aprendizaje desde el punto de vista de la creatividad es la incertidumbre, cómo lidiar con la incertidumbre, y los profesores les quitamos la incertidumbre a los estudiantes, porque les decimos qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, les quitamos las respuestas, las preguntas, nosotros hacemos las preguntas y ellos simplemente memorizan las respuestas y entregan respuestas, entonces nosotros tenemos unas maniobras que posiblemente podríamos revisar dentro del tema que vamos a manejar hoy, de cómo hacer tangible lo intangible, que podría yo decir que es un intangible, y ustedes me tienen que ayudar con esto, yo diría que un gran intangible del aula, así lo demos por sentado, así lo demos por sentado, es lo que aprende el estudiante, en realidad para mí hay una angustia, yo podría decir que es una angustia casi desde el punto de vista de la psicología clínica, yo a mí me podrían tratar los psicólogos perfectamente si me someten a esa situación, sus estudiantes aprendieron lo que usted se propuso que aprendieran, siento una responsabilidad en mi cabeza y en mis hombros que no me dejaría dormir, porque volvemos a lo que dijimos la vez pasada sobre Humberto Maturana, yo me hago cargo de lo que digo pero no me hago cargo de lo que ustedes entienden o escuchan, y pasa como lo que pasó en Barcelona, yo me los llevé para Barcelona, estuvimos en las sesiones de Design Thinking, estuvimos en la empresa más grande del mundo de cerámica, estuvimos en las universidades haciendo workshop con las personas que nos atendieron, la niña que nos recibió los llevó almacén por almacén, les explicó cómo era esa empresa, quién era la dueña del almacén, por qué diseñaban de esta forma, por qué vendían al hotel este que era un hotel hermoso con una panadería en el lobby, y ella decía, era un hotel que estaba a punto de la quiebra, montaron la panadería en el hall y ya el hotel tiene reservas para dentro de dos años, entonces vos decís, pero un momentico, ¿qué aprendieron los estudiantes en Barcelona? A mí me dejan esa pregunta, yo no les puedo dar una respuesta, porque yo sí sé que ellos entraban al baño, ellos entraban al baño y salían, Juan, ¿ya viste el orinal que hay en ese baño? Y yo, no, 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 pero yo entro, pues, me tomo una cerveza y entro, o sea, era muy simbático porque a ellos se les volvió los baños el lugar de investigación, entonces fuimos a Mango, fuimos a la empresa esta famosa, donde están pues las oficinas principales, que eso parece como el museo de arte moderno más o menos, lleno de obras de arte, de cosas preciosas, unos salones gigantescos con vitrinas, almacenes, el diseño del almacén, dentro de ese, así tiene que ser el almacén en todas partes del mundo, igualito, y resulta que estos muchachos todo el tiempo tomando fotos y fotos y fotos de eso, yo no les pedía, en ningún momento, desde que salimos de aquí les dije, van a tener que tomar fotos de los sanitarios, del orinal, del grifo, de no sé qué, no, ellos llegaban emocionados, pero llegaban, o sea, en un éxtasis, Juan, pues estuvimos en una empresa cervecera en Barcelona, muy famosa, gigantesca, con unos, un baño en los sótanos, y resulta que a mí me impresionó, un orinal rarísimo, para hombres, una lámina metálica así como en cocada, pero iba desde aquí hasta por allá, y entonces claro, pero brillante, o sea, vos ibas a orinar y te veías en un espejo, entonces vos decías, bueno, que sea por la experiencia, entonces estos muchachos, yo decía, claro, toman las fotos, había otros que no había, no había donde orinar, era una rejilla en el piso, y entonces uno, aquí, ahí, Juan, ahí, mira qué maravilla, o sea, desapareció el sanitario, desapareció el orinal, ya no necesitan cerámica, ya no necesitan agua, grifos, y esto cómo funciona, pero no huele a nada, esto está, o sea, cosas, conceptos y cosas que ellos documentaron todo eso, ¿por qué? porque lo que queremos es desarrollar ideas para esta compañía aquí en Caldas, entonces es muy interesante, como el ser capaces de dejar que uno se adueñe de su propio proceso de aprendizaje, uno de los dilemas que tengo en este momento es precisamente ese, ¿cómo los evalúo? ¿cómo evalúo eso que pasó? ¿qué les pasó? eso que les pasó, desde el punto de vista emocional, porque se apropiaron del tema, o sea, emocionalmente, se adueñaron de la cerámica de los baños, de los espejos, las mujeres todas, entonces diseñaron dónde poner las cosas, que la toalla, que esto, que aquello, que el cajón para los cosméticos, que no quieren que el baño tenga el mismo lavamanos para el hombre y la mujer, les aterra, encontrasen la barba de tres días del novio, del marido, del que sea, entonces empiezan a aparecer cosas muy simpáticas, que vos decís, evalúo eso, y todos hicieron modelación en CRIO, o sea, en ingeniería, todos hicieron los modelos y los planos, todos hicieron los renders, o sea, renders fotográficos, que vos podés ver imperfectos, con luces y con todo, cada una de las piezas, hicieron el proceso de conceptualización impecable, unos más que otros, en Barcelona, cómo evaluarse el hecho de que llegamos a las 11 o 12 de la noche, y me decían, Juan, ¿puedo volver a salir? Nosotros sí, claro, pues si quieren, que tienen hambre, no, queremos salir para voltear, como a mirar cosas, y a las 5 o 6 de la mañana, nosotros salíamos a las 7 y media o 8, que nos encontrábamos afuera, y ellos llegaban a esa hora, a las 7 de la mañana, entraban, se bañaban, se organizaban y volvían a salir con nosotros, para todo el recorrido, todo el día, y ellos decían, estos pelados no duermen, una hora suficiente, y camine, camine 20 kilómetros por esa ciudad, viendo cosas, y ellos tomando fotos, conversando, riéndose, almorzando, o sea, y vos decís, ¿y debo evaluar eso? Claro que debo evaluar eso, o sea, debo evaluar la persistencia, la fortaleza, la curiosidad, porque es que se metían a todos los almacenes, Juan, ya viste tal cosa, mira lo que hay allí, y entonces siempre había una, si yo evalúo la actitud, porque también estoy evaluando por competencias, cuando evalúo por competencias, tengo en consideración valores, ¿qué valores encontré en Barcelona? la solidaridad, había muchos que no se conocían, y todos se integraron. ¿Cómo evaluar esa afectación, y el cambio de actitud? Me venía a la cabeza, no solo la parte como del registro de la experiencia, de lo que habían vivido, pero también creo que se nota mucho cuando empiezan a hacer trabajo después de esa experiencia, como el cambio de actitud, o cómo los afectó quizá, para luego aplicarlo a su trabajo posterior. como que por ejemplo, que se yo, se fueron a Barcelona, vieron baños divinos, no sé qué, pero luego es que igual al diseñar una silla, no sé, a veces hay como que te das cuenta, que esta otra experiencia los afectó hasta, como hacen algo nuevo, y completamente diferente. Imagínate, lo que estás diciendo es muy bonito, nosotros trabajamos desde final de julio, final de julio, agosto, septiembre, y nos fuimos el 29 de septiembre. Hasta ese proceso, ya tenían unas ideas, unos diseños, y había unos procesos ya muy avanzados. Nos fuimos para Barcelona. Cuando llegaron de Barcelona, empiezan los proyectos, y sufren una metamorfosis, empiezan a aparecer otras cosas, empiezan a hablar distinto, empiezan a caer en cuenta de otros elementos. Entonces, es como si tú tuvieras que decir, bueno, tengo que hacer evaluaciones por los distintos momentos, porque además es importante tener eso presente. Nosotros hemos hecho anotaciones y observaciones en el proceso, porque teníamos el mal hábito en las prácticas académicas de hacer como las asesorías, las asesorías, y dejábamos como hacer la evaluación cuando ya teníamos que montar las notas del 40, el 30 o el 70, y volvíamos a revisar todo, todo, y después, y en este caso, por ejemplo, es más interesante, porque como cuando ellos están apoderándose de todo eso, tú tienes una libretica y estás anotando cosas de cada uno, estás viendo, y además hay otro problema adicional a lo que usted está mencionando, y es, yo dejé de ser un profesor que trabaja como con los estudiantes en el entorno de la universidad de manera tradicional, donde tú tienes dos horas de clase a la semana, para vivir con ellos durante 15 días, 24 horas al día, en el mismo apartamento, o sea, ellos están en la habitación de aquí, entonces, yo me levantaba, me bañaba, salía, y entonces el otro entraba, se bañaba, después el otro tal cosa, todos almorzábamos, desayunábamos juntos, entonces, esa convivencia, esa convivencia significa mucho, porque yo termino profundamente implicado en el proceso de educación y de aprendizaje que ellos están teniendo, ¿cierto? Entonces, mira que ahí aparecen unos agentes que yo antes, o sea, y ya hemos hecho muchos viajes, pues ya tenemos muchas experiencias así, pero no las tenemos formalizadas, o sea, no hemos sabido cómo, porque vos ves, por ejemplo, ayer nomás hablaba con uno de los muchachos, el que se fue becado, la universidad le pagó el 100% de todo, él no tenía los recursos económicos para hacerlo, y la universidad le dio el 100% y se lo avisó 15 días antes, vos estás tranquilo en la universidad, te dicen, en 15 días te vas a Barcelona, y ese pelado, ¿yo? ¿y por qué? Pues yo, ¿qué hice? No, pues vos tenés, entre los becados, de estos tres semestres, el promedio más alto, esa es la razón, entonces me saludó y me dijo, respecto al viaje, estudiar paga, no ha perdido ninguna materia, no ha perdido ninguna materia, y está como en séptimo, y vos decís, ay, bueno, y fascinado, o sea, él me dijo, Juan, es que yo todavía no he digerido lo que pasó en Barcelona, es que eso era, bueno, era como así, y él tiene una, él tiene una cosa muy bonita, él es un pelado que dibuja muy bien, y tiene una visión fotográfica, entonces vos te imaginás, ese muchachito, caminando por esas edificaciones, entrando a sus almacenes, oyendo lo que oyó, viendo lo que tenía que ver, entonces, él es como, él quedó como, movido, desplazado, de la vida que él traía, entonces vos decís, bueno, póngamelo, póngamelo para el sistema de evaluación, o sea, empiece a hacer rúbricas, pues, a ver, o sea, yo me cuelgo de una viga, pues, me le tiro a un, me meto en un avión fallando más bien, porque es que yo, o sea, una evaluación de un proyecto, con unas características tan atípicas, te pone a vos, como docente, en dilemas, muy grandes, porque es muy fácil, es muy fácil evaluar, cuando vos tenés, como ambientes controlados, con, con procesos muy, casi algorítmicos, que vos decís, bueno, vamos a trabajar operaciones booleanas, y en las operaciones booleanas, vamos a mirar, estas geometrías, y en las geometrías, vos decís, cómo es la intersección del cono con el cilindro, y entonces, cómo es la sustracción, y cómo es la proyección de las líneas, y vos tenés objetivada, toda la estructura, como una entidad ahí, y vos, es muy fácil hacer esa, de hecho, así lo tenemos en los primeros semestres, en unas rúbricas, que vos sabes de qué te vas a morir, pero en un proyecto, en el que ellos son los dueños del proyecto, en que es un viaje experiencial, en el que suceden cosas, como que veníamos haciendo lavamanos de esta manera, y ellos se dan cuenta que lavamanos debe ser de otra, porque estuvieron con la empresa más grande del mundo, en ese sector, y vieron almacenes, y vieron lugares, con unas propuestas de lavamanos, y sanitarios, y griferías distintas, entonces ellos se mueven, y dan unos giros, que vos, desde el punto de vista cognitivo, no podés medir, vos no podés sospechar, cuáles son todos esos trayectos, y vos lo que ves, son simplemente el tangible de un dibujo, el tangible de un modelo, el tangible de una idea, que además yo no soy experto en cerámica, entonces yo no puedo tampoco decidir, si ese lavamanos es el correcto, si el grifo, ese es el mejor grifo posible, dentro de los grifos posibles, o dentro de una cualificación de grifos, ahí tenemos que contar con la participación, y la complicidad de la empresa, para que nos diga, hombre, estos lavamanos están muy buenos, estos, entonces, ahí es donde, donde aparece ese proceso de, como hoy estamos hablando de esto, de hacer tangible lo intangible, entre los intangibles está, que aprende, que aprendió, si vos se lo preguntás, ni siquiera el lenguaje da cuenta, de lo que aprendió, el lenguaje, el lenguaje se vuelve, se vuelve como una cosa, como con aceite y con deslices, porque vos empezás a oírlos hablar, y eso se va yendo, como para un lado, como para arriba, como para abajo, porque te hablan de la felicidad del viaje, entonces vos decís, ¿cómo le pido que me separe, sus experiencias de felicidad, y esas epifanías, que le pasaron en Barcelona, sobre, no, hablame de lavamanos, hablame de lavamanos, hablame del, del, del espesor, hablame de como cae el agua, hablame de la experiencia del usuario, y eso se vuelve muy, muy, muy sofisticado y muy complejo, porque terminan, me llevaron hasta el baño, de, el museo de Salvador Dalí, allá terminé, por ejemplo, para los comentarios de experiencia, algunas preguntas, o tienes como una guía, para esto de, para esto de, hacer tangible lo intangible, o para reflexionar sobre su experiencia, tú les propones, una manera, o unas preguntas, como, para llevarlos a eso, o, yo por ejemplo, con, o sea, con los viajes, hemos hecho, yo he hecho cuatro viajes con ellos, al exterior, a lugares completamente distintos, yo todavía no, no me siento con la capacidad de hacer rubricas, que me ayuden, a tangibilizar, lo que, lo que implica, todo eso, o sea, hasta yo mismo estoy todavía en el, en el procesamiento de lo que está sucediendo, puedo confirmar, puedo confirmar, que el aprendizaje es muy, muy, muy complejo, y muy sofisticado, porque mira, por ejemplo, el viaje a Manhattan, o el viaje a Nueva York, implica, hacemos un recorrido, por los, por los principales edificios de Nueva York, más o menos unos 30, 35 edificios, los más importantes, para poder mirar, un poco la evolución de Nueva York, desde que, las tribus, las tribus de, de, aborígenes, la tribu Lenape, que era la que estaba como asentada, en esa zona, como, 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 evoluciona Manhattan, como, como le pasan todas las cosas que le pasan, y hacemos un recorrido histórico, por la evolución, digamos, arquitectónica y urbanística, de la ciudad, hablamos de los estilos arquitectónicos, entramos a los museos, y hacemos muchos recorridos, por las distintas obras de arte, y los períodos, hablamos de, que, que sucede, pues, no sé, con el impresionismo, con el arte moderno, con la escultura griega, y vamos a dos o tres museos muy importantes, que es el MET, que es el, digamos, de los más significativos, el MOMA, y un museo de diseño que queda arriba, del Cooper Hewitt, que queda arribita del MET, sobre todo que está muy enfocado en, en tecnologías y en productos de diseño, de, digamos, de avanzada. entonces ahí, lo que está pasando, lo que está pasando es, ellos están muy al lado mío, estamos haciendo una caminada muy cuidadosa, y digamos, estamos al frente del cuadro, por ejemplo, de las damiselas de Avignon, de Picasso, y empezamos a tocar el tema, de, por qué surge ese cuadro, en qué momento a Picasso, le da por hacer unas, o qué influencias tiene, para, para llegar ahí, él había vivido en Barcelona, entonces, que significa la calle Avignon, en Barcelona, donde estaban, pues, las prostitutas, y la zona roja, pero también tiene una influencia, de las máscaras, y las estéticas africanas, y empieza uno, como a contar, y ellos son atentos, atentos, y ellos guardan, de alguna forma, esa información, pero yo no puedo dar fe, hasta dónde la guardan, cuán lejos van, con ese conocimiento, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, una silla, en el Cooper, de, de Marcel Wonders, que es una, una silla en fibra de carbono, con resina, de poliéster, anudada, muy, muy sofisticada, y muy linda, y entonces, vemos, toda la historia del mobiliario, entonces, hay un montón de, de verdaderos intangibles, del aprendizaje, o sea, verdaderos espacios, en los que ellos, cuando vos les preguntas, hay un iPad, del tamaño, de una mesa de billar, en donde tú, donde varios estudiantes, pueden interactuar, y mover información, y sacar cosas, y vos decís, yo mismo, habito el mismo, habito un asombro, posiblemente mayor, que el de ellos, porque ellos, intuitivamente saben, cómo sacarle provecho, a esa fuente, a esa herramienta, y entonces, resulta que, a vos te dan un lápiz, y ese lápiz, guarda, la información, de todo lo que vos acabaste de hacer, y simplemente vos, haces, no sé qué proceso, dentro del lápiz, con, en no sé qué sitio, y pum, te la tira a tu correo, y te guarda, te queda toda la información, de lo que vos acabaste de hacer, entonces, yo soy, como un niño chiquito, y fuera de eso, me toca a mí, evaluarlos a ellos, en todo lo que ellos, lograron captar, entonces, yo creo que, no hemos logrado, o sea, ese tipo de modelos, de aprendizaje, in situ, tienen tantas complejidades, que todavía no hemos sido, capaces de encontrar, el grupo de herramientas, que nos ayuden a empezar, a dar cuenta, a dar cuenta, y a decir, vea, tenemos todas las fotos, tenemos videos, tenemos los lugares, que visitamos, tenemos la información, de lo que hicimos, inclusive, tenemos hasta, el más grande problema, de todos, y es, yo, no tengo el tiempo, después del viaje, de sentarme a sacarle, a todo el viaje, ese proceso, porque tengo que seguir, el semestre, como si no pasara nada, como, bienvenido, otra vez, entonces, Juan Diego, va para sus clases normales, siga para todas las otras cosas, y eso, eso solo, lo que tú estás mencionando, eso solo requiere, una dedicación excepcional, para poder decir, bueno muchachos, venga, trabajemos en, que aprendimos, de todo esto, y recoger las experiencias, de cada uno, en un lugar, esto que le quedó de esto, y hacer como un consolidado, para tener un modelo, para tener un modelo, que uno pueda, compartir, y validar, porque además, hay que empezar, como a crear una validación, con pares, y una cosa, que a mí me ha funcionado, es también seguir modelos, quizá de otro, voy mirando ahí lo que, y hay uno, del Mediala Prado, de, bueno, de Madrid, y es, que es un laboratorio, ciudadano, y tienen un método, súper sencillo, ellos siempre, que uno va a hacer un proyecto, te piden documentarlo, y con estas experiencias inmersivas, que son como increíbles, y uno vuelve feliz, y como es tan, es tan fuerte, todo que, como no te alcanza la palabra, como bien lo decís, ellos lo que estimulan, es que la gente, en cada día, lleve un pequeño diario, igual puede ser, grabar, cualquier formato, que respondan, ¿qué hice hoy? ¿cómo lo hice? Esto puede ser, en tres palabras, o puede ser un textazo, y algún aprendizaje, o algo que me llamó la atención, o que me quedó, de este día, entonces, como una foto, de una sensación, como esa foto ahí, de sensaciones, de lo que me pasó, entonces, como que al final, de la experiencia, ya te queda, de alguna manera, un compendio, porque, nos pasa a todos, volvés de todo eso, por donde empiezas, te metiste en otro, pero sabes, nosotros, o sea, esa idea del booklet, donde hacemos la consignación, de todo, la tenemos desde antes de ir, desde antes de comenzar los viajes, nos la trajeron unos estudiantes de Holanda, que nos explicaban ellos, cuando viajaban a ciertas ciudades, cómo era su metodología, en los, digamos, en el caso nuestro, se planteó tal vez hacerlo con China, si no me fue de la memoria, cuando intentamos hacer eso, pero, hasta el sol de hoy, o sea, llegábamos, o era, no sé si era, por ejemplo, en Barcelona, era una locura, porque llegábamos, casi siempre, digamos, tipo 11 o 12 de la noche, rendidos, de caminar, o sea, para llegar a la casa, donde estábamos, por ahí arriba, en Paso de Gracia, arriba, arriba, por ahí, una hora y media, caminando, nos veníamos, y ya cuando llegábamos, ya no había sujetos, los muchachos, yo llegaba, muerto, a mí, yo les contaba, a mí se van a correr el primer día, 16 kilómetros, y yo les decía, la última vez que hice eso, tenía 28 años, yo no había trotado, los últimos, años, jamás, nunca, eso es enfermizo, para mí, es una patología, eso no lo hace, y no, Fabio, yo no soy capaz, de trotar eso, no, imposible, entonces, esos sueños, esos deseos, de que queden, como los elementos concretos, y lo bonito de este ejercicio, es que todos tienen fotos, todos te pueden, tú les puedes pedir la narrativa, tú puedes grabar, tú puedes pedirles el booklet, llenen esto, llenen esto, eso deberíamos aprender a hacerlo, yo pienso que, que deberíamos aprender a hacerlo, en este, en el caso, por ejemplo, también pasó que había estudiantes fuera, del hotel donde estábamos, del apartamento donde estábamos, estaban muy lejos, porque no cabíamos en este, en este lugar todos, entonces, se nos, se nos iban, seguían en el metro, el otro se bajaba, y seguían en taxi, en un bus, entonces, pero, creo que eso, eso que tú estás mencionando, sería como, al menos un, arañar unos, unos primeros ejercicios, de concretar algo, porque es, porque es verdad que vale la pena, vale la pena hacerlo, porque es muy triste, no hacer, sobre todo en la evaluación, que es, yo creo que, cumple como, muchas funciones, entre ellas, la verdadera retroalimentación, de lo aprendido, para mí, esa es como, la más importante, la evaluación debe ser, esa gran retroalimentación, porque, cuando hablábamos, con Edison, la vez pasada, del tema de, conocimientos previos, precisamente, nos paramos, en los conocimientos previos, para construir, sobre esos conocimientos, cuando estamos haciendo la evaluación, es, todo lo que vivimos, en un semestre, nos estamos parando, sobre esas vivencias, sobre esos conocimientos, y esos aprendizajes, sobre esas prácticas, porque también aprenden prácticas, e ir construyendo, sobre ese andamiaje, y subir, pero bueno, me gustaría, escuchar también, otras opiniones, y otros, comentarios, acerca de, hacer tangible, lo intangible, que intangibles, se les ocurren a ustedes, en sus, en sus aulas, o en sus cosas, por ahí, en sus trabajos, que, que quisieran, o que pudiéramos pensar, como verlos, que no sea un polígrafo, nosotros en el departamento de prácticas, tenemos mucho, de esas vivencias, que tú cuentas, porque cuando los estudiantes, salen a la empresa, salen a la práctica, a una organización, hay veces, no es tan fácil, como, como calificar, esa experiencia, esa vivencia, que ellos tuvieron, cierto, porque no solamente, es, si hicieron, si llegaron temprano, o si cumplieron, con sus requisitos, sino también, como, como evaluar, y como llegar, también a, a evaluar todo eso, que va más allá, de hacer una práctica, los valores, la ética, la interrelación, con otras personas, el compromiso, con sus deberes, el respeto, por sus jefes, por sus compañeros, entonces, para nosotros, a veces, también, a veces, es difícil, pues, tenemos ciertas áreas, de evaluación, está la evaluación, que es el jefe del estudiante, ellos tienen que hacer, un proyecto de práctica, pero a mí me parece, que hay cosas, que se nos quedan por fuera, como tú dices, cómo evaluar, todas esas otras cosas, intangibles, que son tan importantes, y que en el fondo, es como la razón de ser, de la práctica, más que el proyecto, más que las funciones, que van a hacer, es todo aquello, que ellos se involucran, cuando ya salen al medio, lo que tú dices, es muy distinto, dar la clase en un salón, que ya tener la vivencia, del estudiante, en otra ciudad, conociendo las cosas diferentes, cierto, entonces, es como también, a nosotros, se nos presenta mucho eso. Sabes que, cuando yo estaba, en la jefatura, de ingeniería y diseño, pedí, todos los reportes, de los jefes inmediatos, de los practicantes, de ingeniería y diseño, y yo lo leía, y entonces, te dicen cosas como, es una persona, muy responsable, es una persona, que trata muy bien, a sus compañeros, es una persona, que se adapta muy bien, al entorno de trabajo, realiza muy bien, en sus actividades, es una persona, muy flexible, con la que se puede hablar, y entonces, y lo leía, y lo leía, y todavía creo que los tengo por ahí, y yo veía, una cosa muy bonita, en la mayoría, de los jefes inmediatos, que no siempre, pues no sé si logran, tener ese contacto, tan permanente, o a veces también, tienen otros practicantes, y se les enreda, pero, casi todos los comentarios, no era tanto, por información específica, porque yo estaba buscando, información de, como ingeniero de diseño, cómo le está yendo, hombre, hace bien las modelaciones, él sigue un proceso de diseño, realiza, su trabajo, y las presentaciones, son adecuadas, desde el concepto, hasta la propuesta final, que son como las cosas, que uno académicamente, se haría, no, eran valores, eran valores, estaban casi que pidiendo, que sea responsable, que sea buena persona, que sea educado, es una persona puntual, es una, y yo decía, increíble, pero te digo, que más del 90% de los comentarios, eran muy, sobre la persona, más que sobre los, conocimientos mismos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, nos van a buscar, entre ellos, nosotros, gracias a ellos, nos tienen, este aspecto de interés, en el programa, claro, nosotros, lo que estamos, con creencias internacionales, del ingenio, del ingenio, del ingenio, porque lo que importa, ahí es el ser, no tanto, ahorita, por ejemplo, pues nosotros, tenemos un programa, muy especial también, que es, que tenemos muchos estudiantes, haciendo su práctica, de ingeniería mecánica por fuera, entonces tenemos, en una empresa, por ejemplo, en Miami, en una empresa de flores, en Falcon Farms, ellos siempre pedían, de ingeniería de producción, ingeniería de producción, ingeniería de producción, así como muy, muy, muy fijo, y bueno, hay veces, no hay el estudiante, con el perfil, o que se pueda ir, en fin, y tenemos ahora, unos estudiantes, de ingeniería mecánica, entonces, haciendo la visita, a la empresa, hablando con los jefes, los jefes me decían, sabe, nunca habíamos pensado, que un ingeniero mecánico, también puede hacer muchas cosas, que quizás, no es tan puntual, como el de producción, para ciertas áreas, pero, definitivamente, a lo que nos importa, es la persona, no tanto su academia, no tanto si tiene, por ejemplo, muchos estudiantes, vienen con la angustia, de, es que yo no tengo, el mejor promedio, entonces, yo no me voy a ubicar, en práctica, pero, en Colombia, es como muy, daba el promedio, pero, es increíble ver, como en las empresas, por fuera, no, se les pasa, por la mente, pedir un promedio, simplemente, están mirando, cuáles son las competencias, de la persona, inclusive, hay veces, ahora me quedé, descrestada, con un estudiante, que yo, tampoco había quedado en cuenta, que tenía tan malo, su promedio, y le está yendo, súper bien en la empresa, entonces, ahora que pasé, como el reporte y demás, me quedé sorprendida, de eso, yo dije, mira que tan rico, como estos estudiantes, pueden florecer, en el día a día, en su trabajo, en sus actividades, y que no tuvieron, esa oportunidad, de florecer, como tú dices, muchas veces, las empresas, no están buscando, el ingeniero de diseño, de producto específico, que sepa, esto exactamente, no, ellos están buscando, la persona, las competencias, de esa persona, el ser, que a mí me decían, ya, mire, nosotros los moldeamos, yo lo pongo, a que él aprenda, lo que tiene que aprender, pero lo que me importa, es la persona, que la persona tenga, la disponibilidad, la apertura, las ganas, de hacer las cosas, las ganas, de aprender, sea de la ingeniería, que sea, a veces también, muchos ingenieros, hacen trabajos, de administración, y son muy buenos, y son excelentes, entonces, él me decía, vea, no me interesa, ya aprendí, inclusive el jefe, me decía, fue para mí, un aprendizaje, porque yo pensé, que solamente podía traer, de producción, porque en las flores, ellos tienen sus líneas, de producción, y sus tiempos, y demás, entonces, él me decía, me quedé descrestado, porque unos ingenieros, mecánicos, me funcionaron perfecto, en unas cosas, que yo no pensé, entonces, para mí, eso fue muy gratificante, porque pienso que eso es lo importante, que estos chicos tengan oportunidades, indiferentemente, de cuál fue su promedio, o cuál es su exacta, capacidad académica, pero que tengan oportunidades, de florecer, porque tienen competencias, en diferentes áreas, maravilloso, en mi época, las, como mejores prácticas, exigían un promedio, de 4,2 para arriba, ya no, ya no, no, aquí sí, aquí, todavía tenemos, desafortunadamente, no se trata de ponerlo, o sea, y es lo que es importante, como tú dices, el muchacho, que tenía, el otro promedio, de los descados, o sea, estudiar paz, pero no estoy diciendo, pues que se no haga nada, que tampoco, pues que pague, tenga, por la red de dos, o sea, no, pero, entonces, también hay otras cosas, las condenas, siguen muy pegadas, por el dolor, o el, o las descortes, o las descortes, o las descortes, todas las empresas, siguen muy, muy pegadas, al tema de, pues el primer filtro, igual uno también entiende, que muchas veces, ni siquiera es por el promedio, sino porque, como reciben tantas hojas de vida, ellos dicen, bueno, por algún punto, tengo que empezar, tengo que hacer un filtro, porque si no, me lleno de 300 hojas de vida, que todo el mundo quiere estar en Procter, entonces, ese es como el primer filtro, pero, por ejemplo, las del exterior, Ana, ninguna, o sea, yo tengo, en este momento, tenemos 35 estudiantes en Miami, visitamos 30 empresas, ninguna empresa, me dijo en ningún momento, necesito unos estudiantes, con este promedio, no. Maravilloso, si, hay unas cosas extraordinarias, en lo que estás diciendo, ¿quién más quiere hacer comentarios de? Yo considero, ahorita había algo muy bonito, cuando entré a la universidad, y me imagino que eran estudiantes de mecánica, montando en moto, que la estaban rodando, me imagino que acaban de entrar al proyecto, y pienso que ahí hay una intangibilidad, como de superación personal, me pasa porque yo fui ingeniero de producción, yo fui egresado de acá, ingeniero de producción, y también tuve muchos proyectos, y, digamos que, dentro de cada persona, hay un perfil que tiende, a querer, ciertas materias más que otras, o a disfrutarlas más, entonces pienso que ahí, hay parte de, como eso intangible, como en esa superación de, logré crear el proyecto, que quería, como lo quería, me parece como muy especial, ver como un estudiante, pues, va andando por ahí, mostrando su proyecto, lo logré, a mí, en mi caso, por ejemplo, hice una bicicleta, y aunque la bicicleta, prácticamente está diseñada, nosotros teníamos que montar, una línea de producción, es ver ese logro, hecho, realidad, yo pienso que ahí, también hay mucho, para explotar, como dentro de los gustos, de los estudiantes. Antes de que te respondan, que es tan interesante, lo que mencionaste, o sea, cuando mencionas, que hay unas asignaturas, mejores que otras, que a ustedes, les atraen más, unas materias que otras, hay, es que ahí surge, como el hecho de, por qué, qué es lo que hace, que esa materia, sea mejor que otra, el caso que tú expones, es muy interesante, porque puedo, construir, fabricar, y probarme a mí mismo, que pasé de la teoría, a la práctica, como decíamos, en el tablero, la vez pasada, o porque, los profesores, y los estudiantes, logran diseñar, una estrategia, dentro del curso, donde ahí, se logra mucha empatía, hay mucha participación, hay mucha libertad, de acción, porque también usamos, la palabra libertad, en la sesión pasada, los retos, te están retando, entonces, que yo no me acabo de hacer una bicicleta, venga, yo les muestro, que si soy capaz, además, voy a hacer una línea de producción, para que vean, cómo el número de piezas, es menor, y es más, entonces, como que uno dijera, cuáles son las materias, que son muy exitosas, y apetecidas por los estudiantes, y cuáles son los factores, que las hacen así, para mirar, cuáles no, y por qué, no tienen esa, porque no, no producen esa, esa fuente de emoción, en los estudiantes, porque también hablamos, en la semana pasada, de inteligencia emocional, ahí aparecía, entonces, ahí hay preguntas, que tenemos que, tangibilizar también, porque unas materias, son más apetecidas, que otras, entonces, ahí es donde tenemos, que escarbar un poco, para, porque en este, ejemplo que nos pusiste, la bicicleta es un tangible, el reto es un tangible, la participación, el trabajo en equipo, es un tangible, o sea, hay unos elementos, que vos podés, documentar, y manipular, y organizar, para lograr, un proyecto exitoso, entonces, la pregunta sería, en las que no, los ministros, me toca un relleno, entonces, hermano, como que le tengo un relleno, venga, venga hagamos de ese relleno, una fiesta, lo que tú decías, ay, me toca, es que arte y sociedad, arte y sociedad, hermano, venga para el museo del Prado, venga pues, si me entiendes, y eso les puede cambiar, y venga, coja un óleo, y venga vamos a hacer, las meninas, cierto, vamos a hacer una interpretación, de las meninas, o vamos a acoger a, a Velázquez, y le vamos a sacar provecho, por un lado, por el otro, entonces, yo creo que, es muy bello, lo que estás mencionando, pues, yo creo, dos cosas, pues la primera, con relación a esto que acabas de decir, creo que va también mucho en la personalidad, pues, un caso súper básico, mi pareja es ingeniero, y yo soy negociadora internacional, y tenemos mentes, que funcionan completamente diferente, o sea, para mí, lo mejor, es una clase donde me pongan a leer, a escribir y hablar, y a él le desespera, o sea, él en este momento está haciendo un MBA, cuando le ponen a hacer un ensayo, me dice, por favor, ayúdame, que yo no sé por dónde empezar, es que a mí no me gusta esto, a mí no me gusta que me pongan a darle vueltas a un asunto, a mí me gusta que me lleven, o sea, ¿cómo hago? o sea, ¿cuál es la lógica de hacer un ensayo? póngame a escribir tres párrafos, y yo se los escribo, pero a mí no me digan que dos mil palabras, para decir lo que quiero, es lo que puedo decir en un párrafo, entonces, eso como, es complejo, pues, porque, es complejo, porque todos, la mente de todos funciona diferente, ya con relación a lo que estabas preguntando, yo creo que un intangible fundamental, es esa capacidad, de apertura mental, que un docente pueda generar en sus estudiantes, pues, caso puntual, no sé, me pasó a mí, y yo, y con capacidad mental, no es solo esas cosas en las que quedamos interesados en aprender, después de que vemos una asignatura, o después de que tenemos una experiencia, también es, cómo se puede ir modificando nuestra estructura mental, o esos criterios que tenemos con ciertos temas, pues, algo, lo voy a decir así, súper abiertamente, y no me importa, o sea, yo tuve una materia en la que dije, Uribista yo, jamás, o sea, eso es para mí lo peor, ¿cierto? pero fue porque, en mi casa, mi papá es súper Uribista, Uribista Uribe, lo mejor, lo mejor, lo mejor, pero no, yo pude leer, tuve la oportunidad de tener diferentes puntos de vista, de nutrirme de contenido, y eso me permitió crear un concepto, y un criterio, y de estar firme en decir, no, no considero que Uriba sea la mejor opción para este país, por esto, por esto, y por esto, eso por un lado, otra cosa que también me pasó a mí, me gustan mucho los idiomas y las culturas, me acuerdo que yo cogía todo como, el nombre de la cultura, el nombre del lenguaje, estudios culturales, estudios hacia pacífico, bueno, yo hice el énfasis en relaciones internacionales, y me acuerdo que fue, en una, en la materia de las tres grandes religiones, yo siempre tenía como ese, yo decía, pues a mí, listo, yo soy católica, pero ¿por qué? porque mis papás me bautizaron, me pusieron a hacer la primera comunión, pero a mí alguien me preguntó, si yo realmente, o sea, si esta es la iglesia, si este padre a mí me, a mí me identifica, o lo que es la iglesia, que ha sido como la construcción cultural, tradicional, que, pues, que tenemos acá, es la que representa realmente mi ser, mi espiritualidad, no, entonces, a raíz de eso, yo papi, quiero leer la Torah, hágale papi, quiero leer el Corán, tan, léalo, papi, y empecé a leer muchas cosas, pues hoy no puedo decir que practico otra, pero sí sé que no soy una católica como pues, soy por tradición, pero no creo en la iglesia como institución, claro, y a raíz de eso, quise entonces aprender idiomas, entonces, a raíz de, de leer sobre budismo, dije, voy a aprender chino, sé chino, ¿cierto? entonces, es esa capacidad de lo que, o sea, de generar como esas inquietudes, y formar un criterio, y construir, también es otra parte de la personalidad, que hay una construcción colectiva, tradicional, ética, y que todos tenemos pues familiar, pero yo creo que, eso está en la capacidad de los docentes, y obvio pues, yo soy cero en las matemáticas, y para mí, por ejemplo, la profe que me dio, matemáticas financieras, o sea, ya es para mí, o sea, la madre Teresa Calcuta, no sé, porque, yo le decía, pues, tengan paciencia por favor, que esto no es lo mío, o sea, pero yo sé que la tengo que ver, porque me tengo que graduar, y la voy a ver, y la paso pues, y estudio, pero, digamos que, hay muchos profesores que, independientemente pues, de la asignatura, o del curso, logran generar eso, a mí me lo generaron mucho, pues, y yo hoy tengo una hija, y yo hoy lo sé, y desde ya le estoy diciendo, y yo, mi mamá se la lleva para mí, y yo, sí, pero cuéntele que es que también hay budismo, que también hay judaísmo, y tiene siete meses, y yo le digo, estos son los chinos, y le hablo en chino, y le hablo en inglés, y le hablo en francés, porque yo creo que, eso está, o sea, todos estamos en la capacidad, de formarnos en un mundo multicultural, con una apertura mental inmensa, y eso te permite, ir a otras partes del mundo, y no ser el paisa, que cree que sus montañas son lo máximo, sino una persona, que está dispuesta a, vivir, a experimentar, a coexistir, y a aprender, siempre estar abierto al aprendizaje, entonces eso me parece, que es un intangible fundamental, o sea, esa capacidad de generar curiosidad, de querer seguir aprendiendo, más allá del aula, pues, y más allá de eso, esa estructura, pues, de cada matempo. ¿Qué responsabilidad nos dejaste tan grande ahí? Pues, voy a ir a estudiar ahora, apenas llegue a la clase, no, 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 a clavar, mandarín, yo empecé a estudiar hebreo el otro día, y me fascinó, pues, pero es, es un reto, porque estaba precisamente metido, en el mismo dilema tuyo, leyendo de todas las religiones, pero, pero no hay nada que agregar a todo lo que dijiste, qué belleza. Iba a compartir algo con respecto a lo que estaba hablando la profesora que se fue ahorita. Ah, sí, del departamento de práctica. Sí, de cómo las empresas, las organizaciones, el mundo real, está solicitando otras cosas en los profesionales, en términos de competencias, de que en realidad lo importante, o es tan importante o más importante, las competencias llamadas blandas, las competencias del ser, que las competencias disciplinares, o llamadas específicas. Entonces, quería compartirles algo muy sencillo, nosotros hicimos una encuesta, un estudio aquí, en Proyecto 50, en donde le preguntamos, hicimos un cuestionario de 80, 80 preguntas aproximadamente, no sé si alguno de ustedes me respondieron al cuestionario, y hay un punto muy interesante, y tratando de identificar las necesidades e intereses de formación, de los profesores en la Universidad de Affleck, y hay algo muy interesante que identifico, pero, pero cómo le parece, muy interesante, hay una de las preguntas, en cuanto a las necesidades e intereses de formación en el aula, qué le interesa, o qué un nivel de interés tiene, entonces, por ejemplo, me llama la atención, ¿qué le interesa a los profesores? No, 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 ¿qué le interesa a los profesores? O sea, ustedes como profesores, ¿en qué están interesados formarse, la formación que desde la universidad le podamos brindar? Y entonces, me llama la atención algo interesante, que va en línea de lo que decía la profesora, y es que, están interesados, por ejemplo, en ayudar a que los estudiantes aprendan a su manera, de manera autónoma, más bien, a que aprendan de manera colaborativa, a desarrollar capacidades creativas, a que haya interacción en el aula, entre otras cosas, y el nivel más bajo, es algo que es muy lindo, no están muy interesados, se reduce más de la mitad, a que los estudiantes, ayudar a los estudiantes, a desarrollar su proyecto de vida, eso no están interesados, o sea, en los niveles de que estoy más interesado, en que haya trabajo colaborativo, pero no estoy muy interesado, ayudar a los estudiantes, a desarrollar su propio proyecto de vida, me llamó mucho la atención, porque es que los estudiantes, precisamente, van a la universidad, a desarrollar su proyecto de vida, y el papel de los profesores, es ayudarles, a que ellos construyan su proyecto de vida, entonces, me llamó mucho eso, que los profesores, por lo menos, en lo que, de los 172 personas, que respondieron, me llamó mucho la atención, y es una muestra significativa, muchos, no están interesados, en formar, o en tener competencias, para ayudar a los estudiantes, a eso, entonces, quería como compartir eso, que, va en, en cierto modo, va a contrarreír, un poquito, a lo que se está pidiendo, en el mundo real, pero, sabes que es muy especial, porque, yo, cuando me pidieron, como ese, entrar a la docencia, un poco con eso, que les contaba la vez pasada, de dibujar, y el cuerpo humano, y eso, y paulatinamente, entré como al mundo del diseño, a mí, pues, me sentí como responsable, era, del aprendizaje, desde el punto de vista profesional, o sea, era, aprender en lo profesional, pero, a medida que me fui metiendo, en lo profesional, y me fueron pasando cosas, y fue, fui interactuando con ellos, y fui generando lazos, con los estudiantes, y, y salir, y conversar con ellos, como más tiempo, o cuando ya eran egresados, ya me trataban como, como de tú a tú, cierto, ya éramos más colegas, y éramos más, digamos, más amigos, o más cómplices, ya uno sentía, como que, que la función de uno, no era enseñar, en lo profesional, sino enseñar, en un montón de cosas, y las universidades, empezaron a tocar el tema, de, de los valores, entonces, de la formación integral, del individuo, entonces, y empezaron a aparecer, muchos más componentes, que ahora, es lo que uno intenta hacer, y uno, ahora intenta hacer, como eso, de ayudarle a él, a encontrar su proyecto de vida, pero, por ejemplo, en mi caso, me ha tomado tiempo, pues, me tomó, me tomó mucho tiempo, porque además, estaba en instituciones, relativamente acartonadas, que en ese momento, pedían, era solamente, formar lo profesional, profesional, después, fue abriéndose, como el compás, y es un poco, lo que, lo que tú mencionas, uno, uno con los hijos, cuando, cuando uno, ya se plantea, como el tema, de, de la educación, de los hijos, ya uno se plantea, como la, esa formación, distinta, cuando yo les conté, el caso, del, del hijo menor, era un poco eso, de cuando estudié, en ese colegio, hasta los 14 años, y pasó muy rico, y no estudió, pero pasó muy bueno, ya a los 14 años, él dice, no papi, yo creo que me tengo que buscar un colegio, para empezar a estudiar, entonces, vos decís, un momentico, pues, como que lo cognitivo, adquirió valor, en, en la mitad de su adolescencia, entonces, ese tipo de cosas, uno dice, que tan, tan simpático, porque hay colegios, como el, el que él escogió, al final, es un colegio, de estándar cognitivo, donde las pruebas de LICFES, son, están en, en los mejores rankings, está, ese muchacho, tenía que estudiar, de todo el día, leer, memorizar, ganar con, con el 90% en adelante, es que pues, es como, aquí, un estudiante pierde, porque saca 4 con 4, ponga, a Fide en esa tónica, a ver, qué es lo que nos empieza a pasar a todos aquí, quién, quién nos espera la salida de la portería de Las Vegas, un grupo de estudiantes, que nos va a pegar una machacada, bien horrible, imposible, entonces, como ese tipo de cosas, pareciera, que es, que es muy, compleja, pero creo que es, es la lección, es lo que vos decís, realmente, realmente, la educación, forma parte de tu proyecto de vida, no es, no es el 100% de tu proyecto de vida, es una parte de tu proyecto de vida, por eso tienes los deportes, por eso tienes las actividades, lúdicas y culturales, por eso tienes las relaciones, interpersonales, hasta, a mí me cuesta, decirlo, pero en el año, 2003, por ahí, con la primera promoción, de estudiantes, llegué al, al punto de atreverme, porque eso fue un atrevimiento muy grande, para mí, en ese momento, porque fue como una toma de conciencia, en decirle a los estudiantes, vea, ustedes en primer semestre, vayan para la cafetería, conozcan gente, vaya, coquetele a la amiga, al amigo, vaya, o sea, eso también es la universidad, eso también se aprende, eso es parte del proyecto académico, eso es parte, pero pues, te estoy diciendo que eso fue, por lo menos, casi, 10, o sea, del 84 al 2003, no le digo nada de eso pues, en decir eso, en decir, en tomar conciencia, para decirlo, porque es que, uno no puede decir lo que no, en lo que no ha tomado conciencia, entonces, eso, cuando digo yo, claro, es que, es que la universidad también es un espacio para, para lo otro, para todo lo otro, entonces, ahí empiezan a pasar otras, otras historias, o cuando un estudiante, por ejemplo, ingeniería de diseño, se graduó, rediseñando la, la, ¿cómo se llama? la flauta macho, una de estas que tocan en, una gaita macho, y nosotros, ¿cuándo habíamos trabajado en diseño de instrumentos musicales? Nunca, pero ellos se metieron en el problema acústico, en el problema de ingeniería, y ese muchacho hoy trabaja en Electrolux, en Suecia, diseñando con la esposa, que también es ingeniera de diseño, productos, entonces, vos decís, uno, uno que, en que educa, en todo, es como una pizza mía, ahí, en todo, lo que le echen a esa pizza, si ellos llevan tomates, si ellos llevan champiñones, anchoas, lo que quieran, uno tiene que educar en todo, en todo lo que recibe, no, está implícito para tu cerebro, para tu generación, pero a mí, en mi generación, no estaba implícito, es una cosa que me costó, porque era aprender, ayudar a, ni siquiera, yo porque lo tenía, por la filosofía, ayudar a aprender, pero el tema era, enseñar en lo profesional, y punto, y vos te ibas para la casa, yo era profesor de cátedra, o sea, enseñabas, y chao, que es que, yo tenía, el dolor de cabeza, sorry, pues, lo que les conté, de que el estudiante este, que llegó a mi oficina, diciendo, profe, es que, no puedo presentar el parcial, ¿por qué? es que terminé con la novia, ah, no fregué, vení, sentate, y conversamos, y ayudarle con la profesora, para que no le, haga el examen ese día, entonces, pues, ya es una preocupación por lo humano, que eso no pasaba, eso era inconcebible, entonces, ¿por qué? porque era lo académico, mira lo que está tirando Edison, es un poco, el proyecto de vida, es que, vos te enamoras, a vos te duele el amor, claro, a todos nos duele el amor, a todos nos duele el amor, a él no le duele, y yo era testigo, de la muchachita esta, que era la novia de él, ella, ella, claro, ella, ella se encarretó por ahí seguramente, le atrajo otro, y le dijo, adiós, este tipo quedó desmoronado, o sea, él no esperaba, él no esperaba esa despedida fatal de su relación, y te digo, un 85, un tipo altísimo, de esos, pues, lleno de tatuajes, como dicen, este man es, tolera lo que le tiren, no, no tolera lo que le tiren, es que es un ser humano, es que es muy bonito, eso es un, por eso te digo yo, uno, uno no, los estudiantes son los que te hacen docente, vos no te haces docente, y la docencia en términos de, de vos, preocuparte por las diversidades de personas que tenés a tu cargo, por las sutilezas de, de cosas que ellos viven, por, la monitora de proyecto uno, es que tenemos entrega, a las cuatro, entonces, como era, pues, mire, la monitora acosándome, diciendo, ¿qué hubo? pues, a ver, organícese, ya los pájaros dispándole a las escopetas, no se supone que uno puede escoger a los monitores y les dice que tienen que hacer y cómo, algunos, pero mire que tan bonito, es, ustedes lo conocen, es un psicólogo muy importante que trabajó sobre el tema del afecto, y él dice algo muy importante, él dice, por ejemplo, el amor que una persona siente por la otra es incuestionable, porque vos no lo podés verificar, vos no podés decir, vos no, no, vos no estás enamorado de esa persona, eso es un, entonces, mira que hay intangibles, lo que tú dijiste ahora me parece precioso, porque es, también como el, lo que le quieres dar a tu hija es decir, le quiero abrir el horizonte y enamórese de todo lo que existe, asómbrese de todo, todos los idiomas son fantásticos, todas las culturas tienen cosas maravillosas, la espiritualidad no es una religión, la espiritualidad es un, es, es una dimensión distinta, es una dimensión humana que no depende de un, de una secta, de un credo, de una, entonces, son cosas que, claro, y eso te va a retar horrible, porque puede, puede llegar a que ella diga, no, yo, yo no soy tan multi, multireligiosa como tú, claro, porque ella puede negar todas las religiones y decir, yo me caso con una, y tú, pero mija, pero mire que todas tienen, no, 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 mami, una tiene, esta tiene la verdad, y tú, me da culpa, me da culpa, porque es que la vida te hace tragar palabras, ahí lo que decían los campesinos, escupa para el cielo y le va a caer en la cara, entonces, si me entiendes, son cosas que uno dice, usted, como molesto yo, ustedes los humanos son muy complicados, es muy difícil, malada, entonces, pero muy bonito, lo de los intangibles es una búsqueda, porque mira que, lo mencionábamos, lo mencionábamos Edison y yo cuando estábamos armando un poco estos elementos del design thinking para poder llegar hasta la última, que es como el test, las pruebas, la evaluación, cómo evaluar, cierto, porque esas son las preguntas que nos tenemos que hacer finalmente para poder responder la pregunta del principio, porque vos decís, yo para qué evalúo, sí, pero qué es lo que evaluás, el aprendizaje, y qué te planteaste al principio de qué es lo que vas a ayudar a aprender, cuál es ese horizonte, porque vos lo tenés que acotar, además porque uno puede decir, voy a enseñar, voy a ayudar a aprender cualquier cosa, vos tenés que acotar y cercar unos tópicos o unas cosas, porque los profesores no manejamos Wikipedia, nosotros estamos trabajando en, somos apenas, di tú que un pensum tenga 60 asignaturas, por los que pasa un estudiante, ¿quiénes somos nosotros? Uno entre 60, eso es, nosotros no nos podemos inmortalizar en ese proyecto, nosotros tenemos que hacer ese momento efímero, hacerlo sublime, hacerlo mágico, darles a ellos todo lo que somos, para que ellos encuentren, para la frase que decíamos al principio, la misión para mí, de un profesor, es ayudarles a encontrar lo que ellos están buscando. Hay una, pues, acá como anécdota, pues para que se rían, me acuerdo que cuando estaba en la clase de estudios de Asia Pacífico, en el módulo China, el parcial, una cosa de memoria, pues que el profesor era Pablo en ese entonces, obvio, pues las metodologías son muy diferentes, eran así fechas, lugar, el tres más raspo de mi vida, y creo que fui la única de todo mi salón, que terminó aprendiendo chino, yéndose para China, viviendo, entonces, mira que, súper diferente, yo me acuerdo que en ese final, yo probé, es que a mí no me gustó un examen de memoria, no, pues a mí, yo no sé, lléveme, pues, enseñame de otra forma, pero era así, 20 preguntas de memoria, casi que rellenar en el blanco, pues, tal cual, complete la fecha, todo, y el tres más raspo de mi vida, o sea, yo sufrí con ese parcial, pero finalmente, pues, esa no era la manera de evaluar lo que habíamos aprendido, pues de pronto, si él después hubiera dicho, venga, y ustedes ya, pues ya, ¿quién efectivamente se interesó, o quiero seguir más? Más allá, en lo que aprendimos en esta materia, me hubiera sacado el 5 de una, pero no pasó, el 3, muy raspado, entonces, los métodos evaluativos, duro. Es muy complejo, la evaluación, se los voy a decir sinceramente, es de las, es lo que a mí, me ha parecido más difícil, de todo, de todo, lo que yo he vivido, en todos mis años de docencia, y ha sido de los puntos que nos hemos tenido que sentar en equipos de trabajo, para hacer consensos de cómo evaluamos entonces, entonces decíamos, bueno, pero entonces, ¿cómo evaluamos? entonces no, en esa época ni siquiera hablábamos de competencias, decíamos, no, hablemos entonces, los acabados, entonces, evaluemos los acabados, evaluemos la funcionalidad, evaluemos, la no sé, entonces era sobre el objeto, ni siquiera sobre la persona, entonces uno decía, bueno, pero entonces, pero entonces este muchacho es bueno, es regular o malo, o sea, lo que hizo, le quedó bien, pero es que él es un muchacho muy juicioso, muy responsable, muy naje, pero, y, o sea, nos tocó pasar de evaluar objetos, y evaluar, como si el objeto fuera la expresión material, de los procesos emocionales y cognitivos de un estudiante, y eso es una cosa muy complicada, así no, ese no es el protocolo, cuando vos empezás a entender eso, el giro, el giro es mortal, cuando, cuando sobre todo lo que estamos en, en las áreas de ingeniería, que nos concentramos en los resultados, el objeto es el resultado, entonces ahí hay una cosa casi morbosa, entonces nosotros teníamos que volver a la persona, y empieza por ahí uno a leer libros sobre cosas, yo me acuerdo uno, de un tipo que llamaba pedagogía y verdad, es un profesor de la Universidad de Antioquia, que fue muy famoso, en ese tema, ni me acuerdo ya del nombre de él, vino, creo que estuvo aquí inclusive, en Proyecto 50, hace ya tiempo, y ese tipo, ese tipo cuando empiezas a leer el tema de pedagogía y verdad, como un asunto, de tu oficio, empieza a aparecer el ser humano, y empieza a desaparecer el objeto, y es buenísimo, o sea, a mí ese libro, creo que todavía lo tengo, es una, es un libro de los años, que sería, finales de los 80, yo creo que es, pedagogía y verdad, creo que se llama, Ana. Juan, pues lo que yo, he experimentado, con el tema de evaluación, y que me ha funcionado bastante bien, es, intentar volver los espacios de evaluación, también espacios de aprendizaje, entonces, yo de hace unos dos años hacia acá, he cambiado muchísimo la forma de evaluar, porque ahora trato de diseñar evaluaciones, donde ellos estén aprendiendo, e incluso en las evaluaciones, les tiro términos, y les tiro cosas que en clase no hemos visto, para que tengan que acercarse, y preguntarme, profe, cuando utilizas este término, que estás diciendo, y aprenden, haciendo los exámenes, porque meto cosas, que antes no había metido, pongo casos, que pronto antes no había puesto, y me parece muy importante, como profesor, estar dispuesta, también a ayudarles, cuando los veo pegados, en una pregunta, no le resuelvo la pregunta, pero estoy como propia, dispuesta, a resolver dudas, durante el parcial, que no es que te voy a decir la respuesta, pero, profe, es que en esta parte, no entiendo muy bien, entonces, la idea no es corcharlo, y decirle como no, pues si no entiendes, es porque no estudiaste, sino vení, acórdate por este lado, acórdate por este lado, y mira, que encontrás ahí, entonces, no es ese tema rígido, de que se sienten dos horas, a quebrarse la cabeza, sino que en el parcial, yo estoy muy atenta también, a estarles como ayudando, a llenar esos vacíos, que les quedan, para que puedan resolverlo, y al mismo tiempo, trato de que sea una experiencia, de aprendizaje, porque ellos salen, de haber hecho sus parciales, y segur, pues trato de que así sea, y me han dicho que así es, aprenden muchas cosas, haciendo el parcial, entonces, no llegan a mostrar que saben, sino llegan a seguir aprendiendo, y con lo que saben, construir sobre los casos, que les estoy poniendo. Yo retomaría de pronto, no sé si lo mencionamos, creo que en una de las sesiones, el tema de, por ejemplo, yo lo único que visualizo, con el caso, por ejemplo, de las experiencias, de los viajes, que es, seguramente, lo que vamos a hacer, dentro de 15 días, es la auto evaluación, o sea, que ellos hagan una auto evaluación, y entre los compañeros de pares, hagan la co evaluación, obviamente nosotros tendremos que participar, en algún porcentaje, en la parte de evaluar nosotros, como el proceso y el resultado, pero, tratando de hacer esas distinciones, entre los resultados obtenidos, y entre la persona, y el proceso que ella ha realizado, porque, tú lo dijiste ahora de una manera hermosísima, el asunto de que, aprender es notar los cambios, en esa persona, el cambio de conducta, lo que, lo dijimos al principio, cuando empezamos esta charla, aprender es cambiar un comportamiento, es transformarnos, claro, porque es que, lo decimos por los neurofisiólogos, que dicen, cuando tú aprendes, tu sistema neurofisiológico se modifica, no solamente, la cantidad de información que almacenas, eso es una forma, es una forma, digamos, antigua o clásica de aprendizaje, que tampoco está en desuso, pues, como mucha gente cree, que ya no tenemos que memorizar, es importante la memoria, pues, si no te acordaras, de la cantidad de palabras, en chino, pues, empezarías en una crisis, empezarías a decir, ¿qué será? tengo Alzheimer o qué, porque empiezas a olvidar el lenguaje, pero memorizar es muy importante, la capacidad de procesar es muy importante, y todos los otros componentes, pero entonces, pensar en que, para tratar de tangibilizar, para tratar de tangibilizar, esos intangibles humanos, de lo que aprenden, empezar a implicar, los aspectos auto evaluativos, o sea, que la persona empiece a decir, como, como que se mire en ese espejo interior, y diga, antes de yo empezar este tema, me veía de esta manera, a medida que pasó esto, y me pasó esto, y me pasó esto, creo que eso me ha ayudado, a ta, 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 y empieza esa persona a ver, está haciendo su auto evaluación, tanto en términos de conocimientos, porque podría dar constancia, de lo que ha aprendido, en términos de contenidos, y conocimientos, y datos, en términos de metodologías, procesos, y formas de resolver problemas, en interacciones con el medio, con las demás personas, ahí la persona puede dar fe, de lo que dice, aprendió, y nosotros tenemos que tener eso, como un acto de fe, porque realmente hay un acto de fe, como lo que hablábamos del amor, yo no puedo cuestionar el amor, que siente alguien por alguien, y no puedo cuestionar, lo que esa persona dice, que aprendió sobre eso. ¿Pero se puede aplicar la idea? Sí, 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 claro, claro, me parece muy bonito, y la coevaluación, es cuando ya empiezas, tú a pedirle a los pares, y a los equipos, de participantes, que empiecen entre ellos, a hacer, validación del conocimiento transversal, de lo que se construyó, la participación, por ejemplo, como los compañeros, por ejemplo, en el caso del muchacho becado en Barcelona, como él no los conocía, la mayoría no los conocía, y lo integraron al grupo, venga para acá, y eran para todas partes con él, y con ellos, y no hubo, ni siquiera hubo un acto consciente de, usted está solo, venga para acá, no, usted es el becado, venga para acá, ni se dieron cuenta de eso, hay una persona, pues estamos juntos, vinimos del viaje, nos montamos en el bus, y se integraron, entonces, ese trabajo de coevaluación, va a ser muy bonito, porque vamos a empezar, a pedir, venga, venga, deme, deme constancia, del otro, en mi proceso aprendizaje, que hicimos juntos, lo que hicimos, qué significó, qué representó, ahora que están haciendo, por ejemplo, estas entregas, entonces, los que hicieron lavamanos, ponen el lavamanos, pero entonces, el que tiene lavamanos, habla con el que tiene los grifos, para ver, cuál grifo, orma mejor con el lavamanos, porque hay unos grifos muy orgánicos, con un lavamanos muy geométrico, y no, quieren que el grifo, y el lavamanos sean orgánicos, o sean geométricos, para que haya una armonía, formal, lo que llamamos nosotros, coherencia formal, entonces, entre ellos, hay unos diálogos, unas conversaciones, que podemos hacer explícitas, para que nos ayuden en eso, y obviamente, los profesores que participamos, pues vamos a tener que empezar a, a desarrollar un poco, ese modelo de decir, hombre, yo te vi, en la primera semana, en la segunda semana, además tenemos todo en Google Drive, entonces, está toda la información, semana por semana, de todos los procesos, que se han realizado, para poder uno, esculcar y ver, cómo fue la primera aproximación, los bocetos, los cuadernos de memoria, en donde hicieron, los primeros dibujos, quiénes fueron a las visitas, quienes no, quiénes fueron a la planta, quienes no, entonces, todo eso nos tendrá que dar, soluciones tangibles, a ese aprendizaje intangible, a esos misterios, de la mente humana, y del corazón humano, que, que nos ponen a aprender, nos tienen que poner a aprender, a evaluar permanentemente, la evaluación, tiene que ser una experiencia, muy dinámica, eso no es como, no, ya tengo las rubricas, para mi curso, y déjelas así, eso es una cosa, de, de evolución permanente, bueno, quién más, quiere contar algo, no ha llegado la Coca-Cola, y las galletas todavía, dale, quién escondió el micrófono, no, pero acuérdate, que quizá en idiomas, es un, un área, la que, definitivamente, lo de, todo esto es intangible, se hacen, por lo menos, muy visibles, sí, de hecho, uno los, el logo, realmente, de idiomas, se llama, pues dice, vive los idiomas, no, aprende los idiomas, no promete, pues como otros, aprende idiomas en seis meses, o algo por el estilo, vive los idiomas, y acabamos de, de, de tener una semana de los idiomas, la semana pasada, de que pusimos a los estudiantes a, dialogar, a conversar, a hablar, a cocinar, a escuchar, hubo conciertos, pues, un poco como con esa idea de, definitivamente, es a través de los sentidos, que, incorporamos, guardamos, vivencias y aprendizajes, que finalmente, nos ayudan a lograr esa, competencia comunicativa, de pronto, los que conocen el nuevo, centro de idiomas allí, hicimos construir una cocina, con la idea de que, de que en clase, se puede ir a cocinar, de unos espacios de aprendizaje, colaborativo, unos aprendiz, otros espacios, llenos de cojines también, para que los estudiantes, se puedan tumbar ahí, a escuchar, en fin, sin embargo, no todo es tan color de rosa, todavía, los espacios son, subutilizados, todavía, pues, nos falta, un poco más de, sensibilizar al profesor, de que es, lidere, experiencias de aprendizaje, más que clases, de alguna manera, los, coordinadores, cuando se diseñó, el edificio que hicimos, que no tuvieran, los profes no tuvieran, escritorios, un poco con la idea de, incomodarlos, y se puede decir, que esto no salga de aquí, pero, un poco con la idea, de que, bueno, no es, no se centre tanto, en ustedes, sino, en la dinámica de clase, en realizar, realmente, como experiencias, de aprendizaje, más que todo, de hecho, a veces, hemos dicho, que, el aprendizaje, se da, cuando confluyen, la actitud, la aptitud, y una buena experiencia, de aprendizaje, y algunas, hasta me atreví, a sacar, una medio, fórmula matemática, diciendo, que, aprendizaje, es igual a, actitud, más aptitud, multiplicado, por experiencia, y aprendizaje, o sea, que, la experiencia, es la que multiplica, es la que hace, que realmente, se supera, incluso, a veces, el problema, de actitud, y, por qué no, también, de aptitud, entonces, pues, me parece, muy chévere, estar escuchando, todo esto, y bueno, ir, como corroborando, bueno, en idiomas, cómo podemos, obviamente, lograr, todo este tipo, de intangibles, y de, y de experiencias, que yo creo, que son eso, es simplemente, más, rescatar, un poco más, el ser, e irse más allá, y ahora, lo que decías, por ejemplo, muchas veces, en las evaluaciones, de los estudiantes, hacia los docentes, la mayoría, valora mucho eso, el profesor, que le sabe llegar, que le sabe motivar, que lo sabe, enganchar, ese tipo, de cosas, de la forma de ser, ¿sí? Obviamente, también valoran, el conocimiento, obviamente, también valoran, la exigencia, cuando se hace, con gusto, y con respeto, pero, esas otras cosas, intangibles, se hacen tangibles, a través de, las evaluaciones, y de, la valoración, que ellos dan, de ese tipo, de aspectos, de la enseñanza, que a veces, uno no las tiene, o por lo menos, no quedan muy consignadas, en un currículo. Ahí, me haces pensar, yo no sé, quienes trabajan, en teoría de la comunicación, o algo así, de pronto, Mariana, Mariana es experta, en ese campo, porque, por ejemplo, tanto, creo que tanto Humberto Eco, como Noam Chomsky, hacen claridad, de que, el lenguaje, no solamente, porta, el aprender el lenguaje, sino que, una postura ideológica, o sea, si tú aprendes, mandarín, o Pinyin, estás aprendiendo, a ser chino, a pensar, en la forma, como ellos, piensan, de alguna manera, sus, sus ideogramas, porque, porque, esos elementos gráficos, y esos, y esos elementos conceptuales, y esos sonidos, son, o sea, están involucrados, en muchas cosas, pues, como, la gestualidad, claro, la gestualidad, o sea, el, 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 no es solamente, como, como aquí, que, ah, no, gracias, no, hay, hay una solemnidad, en el, en el agradecimiento, hay un, ellos tienen una, una tradición, muy, muy, muy profunda, de muchas cosas, entonces, el, el idioma, lo carga uno, de, de los elementos ideológicos, no es, no es en vano, por ejemplo, que, aprendes inglés, y, y te, y caíste, en el mundo anglosajón, o sea, vas a tener que aprender, unos aspectos, muy pragmáticos, de Inglaterra, Canadá, Australia, Norteamérica, pues, eso es, hay como una cierta, casi que una persona, que tenga ya un inglés, muy, muy, muy arraigado, en su ser, le parece un despilfarro, de lenguaje, todo lo que dice un francés, o lo que dice un español, ahí mismo empieza como, ve, y no me puedes concretar, lo que estás diciendo, o un alemán, ¿cierto? Sí, pero, entonces, es muy bonito, porque de alguna forma, el lenguaje oculta, toda una estructura ideológica, hay más, mira por ejemplo, el caso del italiano, vos sabes italiano, ¿con quién más vas a hablar de italiano, que de cosas de Italia? Entonces, hablemos, pues, por ejemplo, no sé, de Brunelleschi, y el Duomo, y nos metemos, entonces, en la construcción, de la arquitectura italiana, nos metemos en la, en la, en la, en la gastronomía italiana, nos metemos en la moda, podemos hablar de Gianni Versace, podemos, o sea, el italiano, te tira a Italia, y no te saca de Italia, es, es casi que ridículo, hablar de Finlandia, en italiano, ¿cierto? Porque, como que, pues, que, que podemos decir, en fin, es de, más bien, y en chino, tiene unas poesías, o sea, la poesía china, está llena de imágenes, eso es una, son metáforas, son unas, son casi que sabiduría, son pensamientos, es, los nombres de las personas, pero ahora tienen unas, una poesía increíble, hermosa, y que vos decís, eso no lo veo en un poeta alemán, pues Goethe no tenía una cosa así tan, tan bella, pues como los, los cerezos cuando florecen, entonces tal cosa, ta, 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 es muy especial, entonces el idioma, así te carga con otro componente, que me parece, muy valioso, pues como, me imagino que, que muchos partidos políticos, que eran estudiados en Rusia, o estudiados en ruso, aprendieron ciertos, ciertas teorías, cierto, que venían de Rusia, entonces, ese, son, son pensamientos esquemáticos, eso no, no tienes, no tienes nada que hacer, o sea, el idioma, y hay un pensamiento oculto ahí detrás, o el kaizen, aprenda, aprenda las teorías de administración, y coge, desde la teoría Z, hasta todo lo que hablan hoy, de mejoramiento continuo, y en japonés, se aprende, y aprende, casi que uno se vuelve un japonesito, de alguna forma, pues uno empieza, a hablar del, del cruce de Shibuya, con una éxtasis profundo, y los trenes de alta velocidad, y las geishas, lo importante que es una geisha, para un hombre contemporáneo, pues todo ese tipo de cosas, que supongo yo, pues pueda ser importante, ¿no es cierto Sergio? Bueno, ¿qué otros comentarios, los comentarios surgen? Yo empecé a estudiar inglés, a los cinco años acá, y me acuerdo que, en los diez años, que estudié acá inglés, solo una vez, a mi mamá le tocó quedarse conmigo, en la clase, pues durante un nivel, y es que esa profe, yo no sé que tenía la profe, pero el profesor, sí hace la clase, pues eso es a lo que voy, yo llegaba a clase, y lloraba, y lloraba, pero mi mamá no entendía, ¿por qué? Pues yo no sabía, cómo explicarle, que no, o sea, no, y a mi mamá le tocaba sentarse conmigo, recibir la clase conmigo, tranquilizarte, tranquilizarme, porque no, o sea, fue el, o sea, tenía por ahí seis años, el único nivel de inglés, que yo no disfruté, o sea, y lo quería contar, porque me acuerdo demasiado, mi mamá siempre me dice, yo no sé que tenía esa profe, yo creo que es que, a ti te gustan los que son, como medio desgarbados, desordenados, porque esa profe era como, súper así, súper bien puestecita, súper bien peinada, y ella decía, no, pues esa profe no, no te funcionó, la importancia de los profesores, en el aprendizaje, que vaina Edison, esa es una conclusión muy dura, ¿ah? ¿podríamos evitar esa conclusión, y poner la importancia del alumno, en el aprendizaje? También, ah, Ana, pues yo les quería, como compartir algo, que realmente nunca, como que lo he compartido, pues con ningún compañero, el AÚ, de pronto por fuera sí, pero aquí no, porque me siento como, en un espacio, como tranquila para hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo, cómo? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Porque ahorita, ¿cómo es que te llamas tú? Juliana, estaba hablando, digamos que tiene como, dos puntos de vista, que a veces no conversan, porque primero decía, cada persona es muy distinta, y de pronto hay gente que, llega a una materia, no le gusta, porque es su forma de ser, y ahora dice, la clase la hace el profesor, ¿cierto? Y también escuchando, ¿cómo es que te llamas tú? A Jaime, que me encantó lo que dijo, que, la experiencia puede ayudar a cambiar, o a moldear la actitud y la aptitud, pues les voy a contar, cuál es mi experiencia, yo estoy en mercadeo, y en el MBA, y tengo mi cargo, cursos que son de estadística, métodos cuantitativos, también doy clases de quali, pero más que nada, estoy en cuanti, ¿cierto? Y eso es como la materia terror, muchas veces para los estudiantes de mercadeo, porque muchas veces el de mercadeo, viene con un perfil más creativo, vamos a ver la estrategia, la comunicación, las piezas, y pues cuando llega el tema de estadística, y métodos cuantitativos, ahí como que, no es la materia más sexy, como diríamos nosotros, hay materias como marca, comportamiento de consumidor, psicología de consumidor, que a priori pueden parecer más sexys. Cuando yo empecé, siempre sentía, tenía como ese miedo, yo decía, es que mi materia, pues de entrada, ¿cierto? Está como que los estudiantes... Tiene una mala reputación. Tiene una pésima. Tiene una pésima reputación. Entonces yo sentía, yo me sentía como, uy, entré perdiendo, ¿cierto? Ese entré perdiendo, me llevó a esforzarme muchísimo, para ver cómo hacía, para que mi materia, que no era la más sexy, ni la más popular, empezara como a calar entre los estudiantes, ¿cierto? Y le dediqué mucho amor, y mucho tiempo, y mucho piense, a ver cómo hago las cosas distintas, y qué hago. Y uno de los momentos más felices, de mi vida y de mi carrera, fue cuando el año pasado, los estudiantes me escogieron, como la mejor profesora de mercadeo. Y se los comparto de verdad. Qué responsabilidad. O sea, fue a mí, yo lloré. Súper, súper. Yo lloré. O sea, que el esfuerzo que hiciste, valió la pena. Sí. Pues eso es un logro increíble, en estadística. Sí. Por favor. Ahí me tocó, ahí me tocó ver ese cuento, y yo le digo, pues, todavía tengo los morados. Entonces, digamos que, gracias a que de entrada no me, pues no me di por vencida, porque siempre como escéptica, pero pensé, ¿cómo hacemos para que esto calen unos muchachos que vienen con una, cierto, con cierto miedo hacia las matemáticas? Y les confieso que es a partir de mucho esfuerzo y ponerle mucho amor, pero como que la moraleja que aprendí es que sí se puede y que esa experiencia logra, digamos, abonarle mucho a la actitud y a la actitud. Siempre hay un estudiante que hasta el final no me quiere y hasta el último día siempre, pues no falta él, pero es que en un salón de 30 que eso pase en uno o dos, no, y que el resto digan, pero pues yo nunca pensé que me fuera a interesar, yo nunca pensé que esto fuera a aprenderlo así. O sea, ustedes no saben realmente, pues como les digo, esto nunca la comentó, ustedes no saben realmente cuando a mí me llegó esa carta, todo lo que lloré, toda la noche de la emoción. Entonces, mi esposo era como ya, pero por qué, no, ¿por qué? Es que yo le decía, es como cuando uno tiene un amor, yo les decía, es como cuando uno tiene un amor, por ejemplo, todo el bachillerato y nunca, pues si uno nunca sabe si es correspondido y un día llega esa persona y te dice, yo también te quiero, o sea, fue como sentir que el amor que yo le estaba poniendo a eso era correspondido, esa fue como la muestra máxima de un amor correspondido, entonces yo me sentí absolutamente feliz. Se felicito, maravilloso. Yo no sé si mi malestar de hoy no me permite conectarme plenamente con todos ustedes, pero yo diría que el reto está en hacer intangible lo tangible más bien. ¿Y por qué digo esto? Porque parte de lo tangible es lo que nosotros hacemos en clase, es lo que ellos van y construyen con nosotros y el reto sería que ellos se fueran con cosas intangibles en la medida en que se fueran con más preguntas y más ronchas y más picazón para que afuera pudieran ellos intentar volver tangible lo que se les volvió intangible a través de la pregunta que uno les pueda generar. Y lo digo por mis experiencias en educación por graduada sobre todo en un nivel específico, el de especialización, porque las especializaciones tienen una particularidad y es que todos van con la intención de llevarse una tonelada de fórmulas, de maneras concretas de resolver la vida afuera producto de lo que uno cree o de lo que ellos creen que uno les va a decir para resolver la vida. Y ese sería el peor de los escenarios en la medida en que cuando yo les doy la respuesta afuera cambió la realidad y ya esa respuesta no se vio para nada. Entonces creo que ahí hay un asunto valioso y ofrezco disculpas vuelvo a repetirlo si no me si mi conexión no es la misma con lo que ustedes han planteado pero me conmueve mucho el que nos planteemos preguntas y el que nos conmovamos con un asunto fundamental que sería el papel profundo de la educación y es el transformar seres humanos en seres humanos que se den cuenta que ellos mismos se transforman cuando hablabas de los estudiantes de práctica cuando hablabas de tu experiencia como estudiante y tu experiencia como como facilitadora o como docente o en el caso de Juan Diego como acompañante de estos muchachos en los viajes al exterior el poder que ellos terminen entendiendo que la vida los atraviesa que están viviendo ya eso es un asunto que finalmente hace tangible cosas pero finalmente vuelvo a repetirlo la fórmula no es como volver tangible o intangible sino como volver intangible lo que nosotros hacemos tangibles en el espacio de clase yo pienso que es muy me encanta ese planteamiento que haces yo lo vería como que tiene validez como en los dos escenarios pues pero separaría los dos escenarios en términos de evaluación o sea a ver una de las cosas de la educación y de la evaluación del aprendizaje tiene que ver con la dinámica de la cultura la cultura tiene una preocupación por sobre cómo acumula conocimientos y saberes y dominios tecnológicos o en cualquier otros campos para que la cultura digamos siga cierto curso de desarrollo entonces esa tangibilidad la tenemos que asumir a veces los profes cuando tenemos que ponernos a evaluar realmente por ejemplo en el campo de la técnica en el campo de la técnica es muy interesante por ejemplo como el SENA que puede decir el muchacho que está aprendiendo torno realmente sigue todos los parámetros de lo que se requiere de aprendizaje con el torno con las herramientas de carpintería con los ensambles de la madera que están probados digamos casi a nivel mundial desde orígenes la cola de Milano para ensamblar las piezas de madera los espesores adecuados las tolerancias de las estructuras de hierro o sea muchas cosas que nos exigen esa tangibilización del conocimiento de lo aprendido ese dominio ese saber hacer muy concreto pero tú planteas el otro que también parece un escenario muy hermoso y es un poco lo que nos dejó Edison en la otra observación es ese aprendizaje de los intangibles pero para tu proyecto de vida o sea como para lo que significa tu ser con profesión sin profesión con tres profesiones casada separada con hijos sin hijos en una situación en la otra es ese ser humano que se llena de todo lo que es tangible o intangible pero finalmente un gran individuo completo pleno de autonomía importantísimo pleno de criterios y pleno de sabiduría de saber integrarse a las sociedades a las comunidades con toda la ética y el respeto y la convivencia ciudadana y todos los todos los otros aspectos pero nos ponemos casi que en esos dos horizontes o sea nos movemos en esos dos horizontes el caso de hoy es más un poco desde el punto de vista de la evaluación de decir bueno como yo me acerco a a ver a ver y a palpar lo que el otro aprendió conmigo porque yo soy de alguna forma soy como un embudo que traslada como saberes de la cultura o sea yo tengo que hacer una especie de reloj generacional y decirle lo que hizo Pablo Echavarría contigo yo le traslado a usted China porque yo me muero en algún momento y usted ya queda con el chino entonces usted ya puede seguir manejando el instituto Confuci ¿cierto? entonces hay como una cosa como una rueda que va dejando como un legado como una cosa que debe ser muy tangible como en el caso yo diría como en el caso de la técnica la técnica muy tangible yo no sé por ejemplo en la historia del arte es más complejo y más sofisticado porque vos vos miras el arte y el arte es como atemporal como que yo podría ver con los ojos con los que veo a Jackson Pollock podría estar mirando obras de no sé Stonehenge sabiendo que el uno tiene un contexto posiblemente de las trajeron armaron el simbolismo el 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 equinoccio lo que sea y el otro un expresionista abstracto tratando de de consignar una no sé todos esos imaginarios que habitaban su mente tan efervescente y tan 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 intensa entonces como que de alguna forma yo creo que los docentes nos vemos abocados a tener esa flexibilidad de poder ir a lo a lo tangible entendiendo que hay un universo intangible que no vamos a poder atrapar y no vamos a poder medir y no vamos a poder y que tiene tanto valor como como cualquier cosa pero como que los dos tienen que nos tenemos que poner gafas para ciertas observaciones como dice Maturana tenemos que hacer distinciones tenemos que hacer distinciones cuando vemos lo tangible como nos ponemos gafas para ver lo tangible y como nos ponemos gafas para ver lo intangible para no mezclarlos para que no se nos vuelva un un collage de que el aprendizaje vamos a evaluar lo aprendido por un individuo solo desde lo intangible porque también nos generaría unas dificultades enormes sobre todo considerando que no estoy no estamos tú y yo tú solo en tu especialización y yo aquí en el pregrado sino que tenemos al ministerio de educación encima y siga para arriba y llegamos a la OCDE y las pruebas PISA y empiece y las teorías de la conspiración ya tenemos al Club Bilderberg y a otras cosas más sofisticadas ahí metidas pero entonces es bonito yo pienso que lo que queremos hoy es un poco como entrar en ese en ese tema de decir hombre cuando enseñamos podemos estar enseñando más de lo que enseñamos pero como saber que estamos enseñando más de lo que enseñamos o que estamos enseñando menos de lo que enseñamos o que los estudiantes aprenden más con lo que tú haces y dices o menos con lo que tú haces y dices y más con lo que ellos hacen y dicen entonces esas nebulosas del aprender me parece que son como importantes para este escenario porque ella dirá no aprender mandarín no es muy fácil pues yo me he sentado a aprender mandarín tengo un libro lleno de garabatos hechos tengo plumas tengo pues y en China yo era tratando como de de entender todo y preguntar todo porque obviamente es una cultura que te incita a aprender porque en las otras en inglés tienes acceso a esa información y en otras culturas también pero es muy bonito el aprender a convivir con los dos escenarios porque eso somos no hay más remedio ustedes los humanos son muy complicados definitivamente esa es la conclusión que yo puedo sacar hoy no no somos no yo ya yo 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 llevo unas semanas deslindándome de los humanos me parece muy es un tema muy complicado entonces más bien me voy a retractar de esa responsabilidad muchas gracias seguimos entonces la semana entrante con otras ideas locas a ver que nos ocurre y ustedes vengan preparados para para traer veneno también para este tema que nos ocurre no 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.